Definitivamente una de las parejas que más ha dado de que hablar últimamente ha sido la de Karol G y Anuel y aún estando separados siguen dando de que hablar pero más que todo por parte de Anuel que no para de enviarle indirectas ahora que supuestamente anda soltero recordemos que este se separó de Yailene y ha estado con ella en todo este proceso del nacimiento de su hija pero ya no están juntos como relación. Este primero hizo una canción dedicada a una ex, obviamente ya muchos sabríamos que podría ser Karol G ahora sí fue con toda, este dedicó una canción que hasta le etiquetó en Instagram a Karol G muchos se están preguntando ¿y Yailene? ¿Cómo es posible que este hombre haya tenido una hija con Yailene, se haya casado con ella, haya armado un show y ahora le ande dedicando canciones a la ex que nunca pudo superar? Muchos se preguntan cómo se debe estar sintiendo ella ya que cuando estaba en su relación con Anuel hacía sino presumirla por todos lados y que ahora que ya no está con ella ni siquiera la recuerda y empieza a enviarle canciones a la que estuvo antes con Anuel yo quiero saber ustedes qué opinan, qué harían si estuvieran en esta situación de Yailene, cómo se sentirían y además de eso qué piensan de Anuel, la verdad es que este hombre ya necesita ayuda porque está bastante intenso enviándole indirectas incluso también a Faye mencionándolo en conciertos, mencionando a Karol G, ni siquiera se ha terminado de borrar el tatuaje Dios mío, este hombre necesita ayuda o quién sabe si se está haciendo el loco para hacer una estrategia de marketing y en realidad le está funcionando